La parroquia eclesiástica de San Vicente Ferrer de Otavalo cuenta con un nuevo párroco. Se trata del padre Orlando Bustamante. Su anterior parroquia fue San Francisco de Azaya y hoy viene a servir al Cantón Otavalo a través del servicio pastoral. La ceremonia de posesión estuvo presidida por Monseñor Iván Minda, quien resaltó el valor de la obediencia a Dios. Porque él es más sabio, porque la sabiduría, dice la necesidad de Dios, es más sabia que la sabiduría de los hombres. Luego, dirigiéndose al nuevo párroco, le pidió continuar la misión de la iglesia a través de la enseñanza. Enseñar la verdad plena, fundada en las fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura. Otra de las misiones del sacerdote es la de santificar y guiar al pueblo de Dios a el encomendado. La actitud humilde, como la de Pedro, para recibir la luz y la gracia del Señor, la valentía para anunciar. Luego puso a disposición del Padre Orlando, aquellos lugares y símbolos que expresan el servicio pastoral propio del sacerdote. Y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía, para que los fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la cena del Señor. Al finalizar la Santa Misa, el nuevo párroco exteriorizó la gratitud por este nuevo don entregado y como los recuerdos de seminarista, vuelven a su memoria, sobre todo el resto del Santo Rosario. Como seminarista en las vacaciones, cogía el bus de Onavalo y venía y me colocaba enfrente de la Virgen del Socavón, la Virgen de Montserrat. Y me ponía a besar ir en el Rosario todos los días de mis vacaciones y le encomendaba a ella mis sacerdotes. Finalmente compartió con todos los fieles el anhelo de trabajar en la parroquia de San Vicente Ferrer, así como por la educación. Queridos hermanos, vengo con muchas ganas de trabajar, sabiendo que el Señor hace maravillas. Como me ha recordado el Señor en la homenía, que debo ser humilde y dejarme moldeado por el Señor. Y eso es lo que le he venido pidiendo durante este tiempo, antes de venir, decirle al Señor, no me fío en mis fuerzas ni en lo que tú me has dado a conocer, sino me pongo en tus manos. Con cámaras de Edwin Solano en Otavalo, para TVN Canal, Germánico Guamán.